que me levanto temprano bueno ni tanto ya estaba el sol pero que creen el Tommy que me gana ahorita a ver cómo le hago según yo pero él se levantó todavía más temprano dije mi sorpresa mi sorpresa dije se va a dar cuenta porque va a ser bastante ruido me voy a llevar arrastrando ya Nancy le puso el moño ajá se ve chido la verdad miren lo que me dio Nancy para mí para Tommy le dije Nancy si quieres déjame la puerta abierta así en la mañana yo entro y ya yo me lo traigo sola no ya saca cómo crees tú ven a la hora que ven peligre y un viejo se meta a la casa no 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 baby baby te compré ese regalito porque tú siempre me compras regalos muy bondadosos y yo no te regalo muchas cosas pero gracias porque siempre me demuestras amor no nada más hoy ah es que este es porque te gusta viajar pero espérate la condición porque ahora me tienes que llevar y es para que guardes tus cositas gracias gracias baby gracias baby gracias baby gracias baby no te voy a entender dolor pocas palabras no te vas a doler bien perrón no mi cicatrizio ya ocupa calzones pero lo bueno no si ya o yo no no acabo de tirar unos cuantos porque tienen oillos aquí y allá y Pero yo de primero decía, no, pues es ventilación, así, modificada, no, pero no, ahorita con el frío, no, no lo hacen. Ahora sí bien combinado, ahora sí bien combinado. ¿Cuántos colores favoritos? Es que este la descuendo. La regué. No, 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 pues no lo he visto, pero desde ayer sospechaba, porque, pues dije, por eso se llevó mi camioneta. La regué, inspiradores. Se me olvidó que en la carta le puse que es nuestro primer asador. Ya puedes salir, baby. No manches, baby. Tu sueño hecho realidad, baby. Muchas gracias, baby. Ah, no, está chido, hombre. Ah, ese nos lo dio, no, ese, es que lo puse ahí. Pero nos lo dio para los dos, hijo. Gracias, baby. Sí, ¿crees que es funcionable? Pero se llevó mi camioneta por alguna razón. Ya tiene tiempo que he querido un asador. Entonces, no sé, no quiero ilusionarme. Pero a lo mejor se llevó mi carro con mi camioneta. No, no quiero ir. ¡Gracias!